¡Hostia! ... ¡Misma! Con esa mierda, con lo que tienen... Claro, con lo que tienen aquí... ¿Qué tienen? No hay otra cosa. Lo que tendrán aquí... No habrán venido... ¡Misma! ¡Dios mío de mierda! ¡Viva, viva, viva! ¡Dios! ¡Dios! ¡Tirazo al suelo, que son tíos, chaval! ¡Misño! ¡Tirazo al suelo, que son tíos! Que como vengo uno para acá... ¡Que son tíos, tío! ¡A la máquina! ¡A la máquina! ¡Que son tí... Por el temporal, una serie de narcolanchas, 5 o 6, se habían refugiado dentro del puerto. O sea, figúrense ustedes la impunidad con la que actúan los narcotraficantes en la zona. Cae temporal y se refugian con sus narcolanchas directamente en el puerto de Barbati. Y entonces mandan a guardias civiles en una Zodiac de 5 metros a tratar de detener a unos narcotraficantes que van en su narcolancha de 100.000 euros. Y lo que sucedió fue que estuvieron toreando a los guardias civiles durante varios minutos con público jaleando a los narcos. Y al final, una de las lanchas de los narcos embistió a la Zodiac de la Guardia Civil y tres muertos. Bueno, me parece un episodio francamente lamentable por muchísimas cosas. Es decir, en el vídeo se oye a los que estaban grabando comentando el tema. Dicen, fíjate, les envían con esto. Dicen, lo que tienen, resulta que la Guardia Civil tiene seis lanchas buenas con las que hacer frente a las narcolanchas y las seis en esa zona estaban averiadas. Y mandaron a los guardias civiles con una mísera Zodiac. A mí me parece, yo creo que... Sí, vamos a ver un poco las cosas porque esto es tremendo, me parece horrible. Pero vamos a ver las cosas. Es decir, nosotros en España tenemos ahora mismo, pues casi, teníamos 700.000 funcionarios cuando el franquismo, ahora tenemos, por lo que parece, han aparecido 200.000 que no habían contabilizado, esto es alucinante, tenemos 3.200.000, pongamos, que yo creo que son más. Tenemos todo un gasto extraordinario, tenemos una cantidad de asesores, de políticos, de organismos, de observatorios, de pamplina, de tal, de traductores, de no sé qué. ¿Y alguien puede decir objetivamente que se sienta mejor atendido desde el punto de vista del Estado a como nos atendían hace 30, 40 años? No. Yo digo que no. Bueno, parece que no tiene nada que ver con esto. El resultado de ese tipo de cosas, de lo que se está haciendo con el Estado, de lo que están haciendo con este país a través del Estado, es esto. Es mandar a personas que tienen una de las funciones fundamentales por las cuales existe el Estado, que es la seguridad, la seguridad, y por eso el Estado tiene el monopolio de la violencia, esas personas no tienen medios para cumplir su trabajo. Es decir, ¿cuántos millones hemos dado a Mauritania? ¿500 eran? 250. 250. Bueno. Pero bueno, es que luego había otras partidas que elevaban a otros países. Y digo Mauritania, pues podemos decir Marruecos. Podemos decir a lo que sea. Por mencionar el último regalo de Sánchez, 250 millones. Con eso da para comprar 2.500 lanchas a la Guardia Civil. Esto hace falta una investigación porque esto es dolo. Es decir, esto es una investigación que hace falta una investigación criminal porque tiene consecuencias. La consecuencia es que unas personas que tienen que cumplir un trabajo, que son guardias civiles, tienen que cumplir ese trabajo sin los mínimos elementos imprescindibles, no ya para cumplir su trabajo, sino para su propia seguridad. Es decir, el Estado manda a estas personas, o los responsables del Estado mandan a estas personas, sin las mínimas garantías para poder, no ya digo cumplir su trabajo, que es imposible, visto lo visto, sino para que esas personas cumplan el trabajo, digamos, con un mínimo de seguridad, de garantías para su propia integridad. A mí eso me parece criminal. Criminal. Y, evidentemente, yo, a mí me da igual Marlaska, me importa, voy a ser castizo, me importa una higa ese señor. Pero ese señor tiene que estar dimitido ya. De entrada, dimitido. Ya veremos, a ver, si alguien quiere investigar qué es lo que pasa. Para que 6 lanchas estén abriadas y ninguna esté operativa, y nadie diga nada, ni nadie, ningún miembro del gobierno o de la delegación del gobierno, diga, oye, ¿qué pasa con las 6 lanchas? ¿Cómo es que están las 6 abriadas? No hay dinero, porque seguramente es que no hay dinero. Es lo mismo que ocurre con el Ejército. Es decir, los pilotos o personas que tienen que realizar actividades peligrosas, están viéndose privados de su capacidad de entrenamiento, porque no se gastan todo menos en lo que de verdad es necesario. Pero ya no es porque cumplan su función, que es gravísimo que no la puedan cumplir. Es que encima los mandamos a que se jueguen la vida. Y yo creo que, si fuera un familiar mío, uno de estos pobres guardias civiles, yo de verdad estaría ahora mismo en un ataque de ira. La viuda de uno de los guardias civiles fallecidos ha echado a Marlaska con cajas destempladas del funeral. Parece que le pongan a Marlaska, que para esto sí se apuntan, para poner medallas en los féretros, y va muy digno él, y la viuda se ha interpuesto entre el féretro y el miserable del ministro del Interior, ese que gasea a ancianos y pega gente en el suelo, pues se ha interpuesto y le ha impedido por completo que le pusiera la medalla en el féretro, lo que es lo que hay que hacer. Recordemos que Marlaska hace 18 meses desmanteló la unidad especial de lucha contra la droga que había en toda esa zona del sur de España y que estaba funcionando espectacularmente. Pues la desmanteló. Lo que está diciendo Luis, que aporta una perspectiva, que tener muchos funcionarios, una administración gigantesca, si no tienes unas buenas prácticas y unos medios asignados de forma eficiente, no vale para nada. Y en este caso, evidentemente, es una prueba. Además, se suma la absoluta... Tenemos un código penal que antepone los criminales a las víctimas. Si tú eres un criminal, pasas a ser especie protegida. Si eres una víctima, quedas, como tantos otros en este país, honrados y decentes, abandonado por completo a tu suerte. Si tú eres un violador, por supuesto, si eres un violador y eres menor, te van a dar un curso de reeducación. Esto es kafkiano, pero sucede. Si eres un violador, vas a la cárcel donde te van a dar la posibilidad de estudiar y mil cosas más. Mientras que a la víctima la dejan tirada en un rincón... No, a la víctima se busque la vida. Ah, no, claro, que se busque la vida. Y las familias de estos guardias civiles, que se busquen la vida. Los asesinos que los han matado irán a la cárcel un cortísimo periodo de tiempo porque luego, claro, pobrecitos, no tengamos en cuenta la rehabilitación. ¿Qué rehabilitación? El castigo. Aquí la cárcel está para castigar. Como decía el sheriff Joe Arpaio, voy a hacer de este sitio un sitio en el que no quieras volver. La cárcel está realmente en nuestro sistema penal para tres cosas distintas. Está para rehabilitar, efectivamente. Que no rehabilita a nadie. No rehabilita a nadie, pero está... Bueno, alguno se rehabilitará, pero está para rehabilitar. Está para actuar como disuasión, es decir, para que otros aprendan en cabeza ajena que si haces algo mal vas a la cárcel y está para castigar. Y efectivamente, tenemos a una serie de personas gobernando desde hace mucho tiempo, impartiendo doctrina, donde las dos últimas razones de ser de una prisión las borran de un plumazo. Y lo único que importa es el tema de la rehabilitación. Y lo hemos visto de manera espectacular con el tema de la ley del Solosíes, ¿sí? Donde se puso exprofeso menores penas para los violadores y la justificación que daban las del Ministerio de Igualdad era que es que no hay que hacer populismo penal. O sea, estás criminalizando a todos los hombres porque dices que todos son potenciales violadores. Y para cuando tienes un violador, entonces, no hay que tratarle demasiado mal porque eso sería populismo penal. Punitivo. Punitivo, exacto. Pero es que... ... ... ...